Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo mi nombre es Rosy bienvenidos aquí a mi casa su casa porque estoy apenas terminándome de alistar porque tengo que dar unas vueltas pero antes de todo estaba también queriendo hacer un short o un tic tac mostrando unos productos que me llegaron porque también ayer también tuve un día bastante pesado de ir a recoger cosas que había ordenado y entre ellos fui a agarrar estos lentes que les presumo porque tengo que traerlos puesto por unos días aunque sea mientras se me quita la migraña que la traigo bastante fuerte y bueno estaba también aquí viendo unos productos creo que no puse ninguno en youtube pero aquí les pongo mi tic tac para que lo pasen a ver este lo hice y apenas me estaba saliendo de bañar así es que no sé cómo se ve pero este me llegó apenas hoy bueno ayer ayer lo fui a recoger cuando fui a recoger los lentes también y se me hizo muy bonito es el que traigo ahora también porque también lo voy a poner en un no sé si lo voy a poner en short o lo voy a poner en tic tac pero este es miren qué bonito está el color está hermoso y si no pues ahí pasen también a verlo por por chica bueno una de las razones que estoy haciendo este vídeo es porque tengo muchos temas pendientes que les he dicho que voy a tocar y al final no los toco porque no tengo tiempo se me olvida y muchas otras razones más pero bueno ahorita que veo que la casa está tranquila que no oigo ruido espero que mi perrito no empiece ahorita a ladrar ahorita está durmiendo mi hijo así es que vamos a ver si me da chance al menos de conversar algo y que también no me esté ahí enredando yo sola por tantas cosas que quiero decir y al final no termino diciendo nada bueno voy a empezar diciendo por qué razón es que yo empecé haciendo youtube porque no es cosa de que así se me ocurrió de repente y empecé a hacerlo pues no tenía mucho tiempo ya atrás de que mi esposo me decía o porque no haces porque miraba que yo miraba youtubers y me gusta mucho los todo lo que es de cocina todo lo que es de de maquillaje todas esas cosas a mí me gusta mucho y también blogs me gusta mucho pero la verdad que mis hijos estaban pequeños y no quería que ellos se sintieran incómodos que no sé que le hicieron burla en la escuela porque suele pasar esa cosa porque yo he tenido pues experiencias que no es de mi parte sólo de otras personas que tal vez estaban en instagram en facebook y cosas así y sus hijos se avergonzaban diciendo que sus padres hacían eso así es que yo evitaba hacer eso pero al final terminé cediendo por otras razones de que siempre me han estado involucrando en pues con en conflictos como yo no estoy mucho de estar en reuniones no me gusta tampoco andar aclarando nada yo vivo mi vida y dejo vivir a todo mundo yo soy una persona muy reservada no me gusta andarme metiendo en conflictos no me gusta andar aclarando situaciones que dicen que dejan de decir a mí eso no me interesa siempre estoy yo enfocada en lo mío yo vivo mi vida y dejo vivir como quieran los demás pero resulta que pasó mucho mucho tiempo muchos años y yo siempre me quedaba callada yo siempre no decía nada que me que decías esto que tú dijiste lo otro y la verdad yo no me comunico casi con nadie yo soy muy reservada siempre me enfocado más que todo en mi vida en las cosas de mis hijos de mi familia de mi esposo la casa todo eso porque no me gusta andar en conflicto pero igual así me han traído en muchas cosas que dicen que que dicen de mí que no dicen de mí que si yo dije que si no dije y como yo no aclaro nada porque honestamente me da igual yo sé lo que hago yo sé lo que dije y no me interesa si otras personas lo creen y no se toman el tiempo de preguntarme porque como yo siempre he dicho todas las historias tienen tres lados la de una persona de la otra y la verdad pero si se quieren quedar solo con esta historia pues adelante no me molesta si me oyen es que estoy como que se me queda la voz porque el otro vídeo me dijeron unas personas o que si estabas con sentimiento de llorar no para nada yo no mucho menos para cosas así yo no soy tan sentimental la verdad que no solo que como siempre tengo la alergia o cosas así me falta el aire y por eso es que hay veces se me quiebra la voz nada más por eso porque honestamente no me da ningún sentimiento porque esto viene pasando desde muchísimo tiempo ahora es que está un poco más tranquila porque he decidido desde unos años atrás a cortar cualquier relación la única relación es por aquí por youtube es muy difícil estar pues al menos como les digo tratando a esas personas y uno no pude poderle decir por respeto porque al final terminan son las personas que más hablan de uno y uno es el que los respeta a esa persona por la edad o por porque son familia o porque son amigos o porque así es uno a mí me gusta respetar a todas las personas como digo yo si ese es opinión de uno pues adelante es su opinión yo sé lo que soy y no por lo que ellos opinen yo voy a hacer o sea yo me voy a sentir mal porque no es así ni tampoco voy a hacer lo que ellos quieren que haga porque no lo voy a hacer yo si eso como dije yo tendré la cara tal vez de tonta que no creo pero de tonta no tengo nada solamente que soy muy respetuosa eso sí trato de respetar lo más que puedo porque también llega un límite que no me importa quien sea pero si si llego a ese límite yo exploto porque así soy yo trato de llevar la fiesta en paz han habido ocasiones que han venido a decirme que yo he dicho de personas que no sé de esas personas desde hace más de 30 años la verdad que es increíble que puedan creer una situación así pero bueno cada quien como digo pero es una de las razones que he hecho y en youtube porque siempre decían cosas pasaban diciendo que la pasábamos mal que vivíamos como les dicen como en la calle como cosas así demasiado exagerada la gente y por eso yo decidí mostrar un poquito porque no se enseña todo gente de verdad no es todo solamente es una parte lo que todos los las personas que estamos aquí detrás del teléfono queremos mostrar porque pues como todas las personas tenemos días malos días buenos tenemos dificultades económicas de salud no todo es alegría ni tampoco es como como hay veces mostramos de que todo nos salió bien en el día no es así pero bueno yo creo que ya más o menos saben porque ahora yo creo que hay muchísimos youtubers hay muchísima gente que pues nos ha ayudado a entender esa parte porque yo si veo todos esos youtubers que nos muestran pues la realidad no es solo de estar mostrando alegría ni nada de eso pero yo no muestro ni alegría ni realidad yo solo muestro momentos de que pues se me hace como que pueden ser un poco atractivos y también para que me queden de recuerdo como lo he repetido 20 mil veces de que yo dejo me gusta dejar recuerdo para la familia que siempre me ha gustado tener recuerdos fotos videos todo eso solo que pues no no lo ponía en youtube de ahora en vivo porque quería mostrar que no muchas cosas de las que han dicho es cierto como digo nos no vivimos en lujo no vivimos a como millonarios pero vivimos bien gracias a dios tenemos pues lo necesario gracias a dios y a todos nosotros que nos esforzamos pero ya estaba cansada cansada de estarme quedando callada de estarme siempre oía decir cosas de que o que dicen 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 y unos nomás de yo bueno al menos yo solo decía pues que digan lo que quieran que digan lo que quieran yo llevo mi vida y ta 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 así pasaba todo el tiempo pero pues llegó el día de que ya me cansó me cansó de estar solo oyendo y diciendo que dices 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 por eso me manejo lejos de eso yo solo aquí mi mundo mi mi alrededor porque es mejor más saludable más no más sano digo yo pero igual por eso pues una una de las razones porque también me estaban insistiendo mis hijos diciéndome que o que porque no hago que porque yo tenía mucha facilidad de hablar al final me di cuenta que no tanto porque cuando estoy aquí en el vídeo me da como un poquito de nervio y más si ando allá afuera en la calle me da más nervio estar hablando pero ahí vamos ahí vamos aprendiendo y también chicas y chicos también les quería decir que tal vez van a encontrar muchos cambios en mi canal muchos vídeos ya que los cerré porque pues bueno los cerré pero los tengo todavía para mí ahí porque la verdad estoy medio fastidiada de eso de que me estén reporte y reporte los vídeos y que me pongan a estar trabajando de más a mí me gusta compartir con ustedes así lugarcito que nosotros vamos porque son lugares que tal vez cuando viene uno de turismo no no los llega a visitar porque pues no saben ni si ni si existen es lo más común disneylandia los lugares que están los turistas que se maneja full porque pues es lo más famoso digamos por aquí pero los otros lugares que son muy hermosos por la verdad nunca se ven a turismo sólo se ve la gente de ahí de alrededor como nosotros y por eso mismo es que yo les muestro un poco de todo lo que hacemos nosotros aquí y también pues yo pensé dije yo en el futuro voy a tener una pues una ayuda económica con youtube pero la verdad yo no tengo esperanza alguna ya con eso porque no me gusta eso voy a seguir compartiendo si vídeos y todo eso con ustedes todo lo que yo vea pero sin esperar nada de económico me llevo un cheque pero ni les digo cuánto porque pero eso me pasó hace un buen rato atrás ni les digo cuánto porque la verdad no se me hace algo como para mencionar porque es muy poquito así que para las personas que quieren hacer vídeos a youtube para tener una economía sólo me imagino que teniendo paciencia lo mejor más adelante se puede tener una economía mejor pero la verdad hasta ahorita yo no puedo decir que puede uno mantenerse con eso porque no la verdad no pero también vamos viendo que yo también estoy empezando también no tengo muchos suscriptores tampoco tengo muchas vistas así es que no se dejen guiar por mí este es yo le hablo de mi experiencia yo digo que yo de eso ya como que no tengo mucha esperanza porque porque no creo también estar tan constante porque no tengo otras cosas que hacer y yo creo que esto tienen que dedicarle mucho tiempo a uno y no sería mi caso por eso no digo no sé quién por mí háganle la lucha luchen por lo que quieren y lo mejor tiene más suerte que yo yo creo que que mucha gente vive de youtube así es que yo creo que es de suerte tal vez no me vaya a tocar a mí pero pues a lo mejor a ustedes sí y bueno ya me desvío un poquito pero también quería tocar ese tema chicas y chicos de eso de que van a ver muchos vídeos ya que están cerrados para el público porque no quiero estar ahí arreglando y arreglando y arreglando porque me fastidia eso porque tengo muchísimas cosas que hacer para también seguir en eso y también porque ya lo vieron ya no creo que estén viendo también vídeos de mucho tiempo atrás así es que los cierro y nomás dejo lo más reciente porque honestamente no estoy preocupada en lo absoluto de tener una economía por youtube si se da que bien bienvenido por supuesto que lo voy a recibir con mucho gusto pero tampoco no me es que me interese mucho pero tampoco es que lo voy a buscar porque sé que se va a tener que dedicar mucho tiempo uno y no lo tengo y también es mucho problema y tampoco lo tengo ganas de tener más problemas y sigo con lo que estaba anteriormente conversando aquí estoy esta que ven aquí soy yo no no me gustan los conflictos no hablo de nadie no me interesa hablar de nadie no ni siquiera si es bueno o malo me importa lo que haga nadie yo solo me enfoco en mis problemas en mis asuntos tengo tiempo de estar sabiendo de nadie ni me interesa tampoco yo si acaso es porque me pongo a ver youtube pero si ustedes vieran los youtube que yo veo yo solo es de pues me gusta mucho lo como les dije de maquillaje me gusta ver todo eso de tutoriales de uñas de tutorial de maquillaje me gusta la cocina si es que veo también de eso también miro blogs me gusta mucho también las los youtubers que van viajando a diferentes países porque digo que así conozco pero eso es así pasó mi tiempo yo no me gusta andar en conflicto como digo ya me llegaron al límite por eso lo tenía que decir porque lo tenía aquí atravesado ya estoy harta de estar callando cualquier cosa que quieran decir de mí pueden decirlo adelante no me importa la verdad que ahora con youtube me ha servido para eso para soltar muchas cosas para sentirme más como más liberada emocionalmente porque ahora sí ya dije que no me voy a callar nada porque ya estuvo bueno pasó mucho tiempo pasaron muchas cosas pasó muchos años que ya no voy a callar más no me importa si siguen comentando más no me importa si siguen reportando los videos porque eso los hace sentir mejor no me importa pero yo no me voy a quedar tranquila igual yo voy a seguir diciendo todo lo que pienso todo lo que siento porque ya estuvo bueno ya estoy mayor como lo han dicho en muchas ocasiones por supuesto que estoy mayor y estoy muy orgullosa de eso porque no todos podemos llegar así con salud y yo me siento bien la verdad me siento bien si eso es lo que les molesta a mucha gente pues ni modo lo siento mucho pero yo me siento bien me siento muy confiada de mí misma no hay manera de que a mí me muevan de mi centro en ese aspecto porque yo estoy bien no me importa las opiniones de los demás jamás me ha importado desde muy joven yo siempre con mi físico con mi persona siempre me he sentido bien por eso que dejé pasar muchas cosas porque no se me hacía no como les digo no quería darles importancia a esa gente porque la realidad era otra y yo me sentía muy muy diferente a lo que decían los demás por eso mismo no yo no daba importancia a los comentarios a lo que lo que decían de las cosas y todo eso pero pues ya ya estuvo bueno ya esto lo que como les digo esto lo que ven así somos somos una familia normal una familia que puede tener problemas un matrimonio que nos peleamos nos contentamos que más yo discuto con mis hijos también nos contentamos mis hijos son maravilloso la verdad no le puedo reprochar nada a dios ni pedir nada más porque me salieron unos hijos muy buenos gracias a dios en lo que cabe porque todos también tenemos defectos y son adolescentes y jóvenes así es que todos vamos a pasar por lo mismo yo tampoco es que diga que tengo un carácter dulce yo tengo un carácter encabronado dirían por aquí soy muy muy enojona así es que por eso mismo que me mantengo al margen y trato de no estar oyendo y estar así el que dijo 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 porque yo no puedo con eso a mí me gusta que me hablen de frente y le arreglamos la situación en ese mismo instante porque esa cosa que andan con el chisme como de pueblo a mí eso no va conmigo y eso era lo que quería decir en este vídeo porque la verdad que tenía rato que lo quería hacer lo quería hacer y seguían pasando cosas y yo decía y no después 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 y se me va el tiempo y como que ya estuvo bueno ya estuvo bueno yo voy a seguir mi vida como siempre lo he hecho pero con la diferencia que ahora sí no me voy a callar que si me atacan ahí les va de regreso déjenme tomar un poquito se me secó la garganta de tanto hablar bueno les voy a mostrar un poquito así rapidito una colección digo yo de lentes para para mirar para leer para ver de lejos que lo mi problema más que todo es para ver de lejos y por la migraña que ya tengo unos cuantos ya se me quebraron dos creo dos pares pero tengo aquí los primeritos que jamás me los puse si me los puse de vez en cuando recién me los dieron pero si están medio medio no sé y me lo dieron como cuando tenía yo como 27 años y sólo miren cómo son y estos son los primeros pero estos sólo son pero estos son los más caros porque no tiene cuando salga el sol se hacen oscuros también no tiene la línea también no si ven no se mira la luz no no refleja la luz también no tiene tiene enfoque de para todos los lados muy caro me salieron esto porque yo pensé que ya iba a empezar a usarlo todo el tiempo porque siempre tenía el problema de la migraña y me dolía mucho la cabeza porque estaba trabajando muchas horas y cosas así pero al final no me no me gustaron mucho no sé me se me incomodaban se me llenaban de polvo en el trabajo así es que no me lo ponía tampoco pero estos son mis primeros lentes que les parece que están muy bonitos muy caros estos sí son los más caros que he tenido pero no sé se me hace muy chiquito esto de aquí pero bueno ahí los tengo guardaditos estos son los segundos que voy a mostrar porque ya me quebraron dos le digo esto si me lo pongo seguido porque sólo son para como para manejar de noche me gusta traerlos porque miro muy muy clarito pero son un poquito pesados y no son tan caros porque si ven se ve la luz no es no tiene nada en especial sólo son para ver de lejos y para que no me dé migraña también pero miren tan bonitos me gusta lechura me gusta solo lo único que no me gusta es que la luz se pinta porque no le puse nada la verdad como era sólo para manejar de de noche a cuando estaba trabajando de noche pues no le puse nada más sólo para ponérmelo para manejar pero si están más o menos estos me los pongo más porque para andar aquí en la casa también me gustan porque están cómodos los pongo y si me los quiero quitar en el momento también los hubo así y está pero si me gustan me gustan bastante esto que les parece vamos a ir a traer ayer y así quedan estos son los que me voy a poner ahora pero me gusta porque no pesan nada y también el marco es cuadrado que lo estaba buscando no es cuadrado cuadrado es como no sé como tiene como seis seis esquinas y me gusta también me gusta que tiene para de cerca y de lejos pero no se nota porque también este si le compré eso es el segundo digamos más caro que tengo pero pues ahí voy vamos a ver si me acostumbro a traerlo me gusta porque como les digo no pesa nada y casi ni se ve pero vamos a ver vamos a esto les empecé a decir chicas porque quiero también quería romper con lo que ya estaba conversando no me gusta también clavarme en las cosas malas siempre trato de buscar las cosas positivas sólo que también quería que quedara constancia aquí en los vídeos sobre lo que eso que les quería hablar porque pues como digo me ha ayudado también a desahogarme youtube y de una vez lo dejo allí en los vídeos para más en el futuro sigue molestando voy a decir las cosas y ya con nombre porque de verdad ya no me voy a quedar callada ya estoy en un tiempo en un en una etapa de mi vida que me vale como diría aquí me vale madre todo no me importa porque ya mis hijos ya están grandes ya cada uno puede hacer su vida y yo también tengo que ver por la mía y no me importa nunca me importó mucho menos ahora el que dirán eso sí lo tengo muy claro yo siempre toda mi vida así es que si antes me quedaba callada ahora no lo voy a hacer sólo quería eso constarlo aquí en el vídeo todas las personas que siguen ahí molestando pues ahí va a estar así a lo mejor se pierdan los muchos suscriptores porque muchos se suscriben solamente para estar echando venenos o sólo para estar este pues viendo o queriendo echarle mala vibra uno pero no importa no me importa como dije si sólo tengo dos suscriptores conmigo está bien no pasa nada porque igual y esto me va a servir a mí para tener constancia y también para sentir que me desahogo un poquito más que todo eso porque para lo demás hay otra solución también pero primero yo quiero tener eso desahogar todo lo que siento y pues me está sirviendo esto de hacer vídeos así es que lo vamos a seguir haciendo para la molestia de muchos lo vamos a seguir haciendo para el gozo de otros para que se den cuenta también tal vez piensen de que uno está molesto pero no a mí no me molesta al contrario me siento muchísimo mejor estarlo expresando como también cuando digo cuando dije de los de los malos comentarios sólo es para desahogarse o no pero ni lo voy a detener ni me interesa hacerlo cada quien que haga lo que quiera solo voy a empezar a defenderme y también como dicen a dar a dar lo que me den lo voy a regresar y bueno chicas eso va a ser todo espero no me quede largo este vídeo porque no me gusta mucho los vídeos largo pero pues si ahora si este si queda largo pues ni modo este si lo voy a dejar aunque me quede aunque me quede largo no le voy a cortar porque quiero que quede constancia de lo que estoy diciendo gracias por escucharme una vez más y no olviden de suscribirse si no están suscritos comentar si le gustan este tipo de vídeo también le voy a narrar un poco las historias que a mí han pasado también darle like dedito arriba si le gustó el vídeo y también compartirlo con sus amigos si es que le apetece y muchas gracias una vez más y nos vemos hasta la próxima y